Quiero preguntarte por este gobierno también, ¿viste? Este gobierno yo creo que acumuló una serie de expectativas sobre sí mismo, que vos incluso al principio hablaste de un pedido de disculpas, además, dicho sea de paso, pero más que disculpa o no disculpa, me interesa también tu lectura de qué pasó, porque gubernamentalmente fue, qué sé yo, desde afuera era desconcertante por momentos. La división de funciones, mira, ahora, cuando vos armás un gobierno de coalición, las coaliciones se construyen verticalmente, no transversalmente, porque cuando son construidas transversalmente, se diluyen las responsabilidades. Si vos sos responsable de las jubilaciones, sos responsable de las jubilaciones, y si no, no sos. Ser un poco sí y un poco no. Creo que ahí hay, en la matriz de asignación de responsabilidades inicial, hay un error. Creo que después, en términos de lo macro, pasaron dos cosas. La pandemia hizo que el miedo a la pérdida de trabajo nos inhabilitara la responsabilidad en la recuperación de empleo y en la recuperación de salarios, sobre todo. Esta cosa de, che, digamos, como los salarios los está pagando el Estado, porque la pandemia los pagó a través de la ATP del Estado, y como lo estamos pagando sin tener crédito, lo estamos pagando con emisión, porque recordemos además que Guzmán tardó un año y medio en la renegociación de los bonos soberanos y con el fondo, y en el medio además pagamos intereses. Para mí, digamos, eso de alguna manera nos quitó piernas en la negociación. Y es como que perdimos un tiempo precioso en la recuperación del salario, que es uno de los grandes reclamos que tenemos por parte de quienes en el 2019 con mucha esperanza firmaron un contrato de adhesión con nosotros. Y después me parece que el otro tema es que no supimos contar. Es lo que te decía al principio. Lo que sí es antes, sí. Macri dejó un perno de 45.000 palos. El mayor préstamo de la historia del FMI a nivel mundial. Ni a Ucrania para la guerra le dieron esa plata. Y la anunció en un minuto y medio. Y nos dejó atados por 13 años. O sea, vos podrías decir, no, lo peor es que nos dejó un bono a 100 años. Ese de 5.000 palos nos dejó un perno a 13 años de 45.000 palos. Y encima ahora dicen, vamos a ir a pedir más plata. Yo no sé si conocés a alguien que se haya convocado. Una empresa, una pyme que se haya convocado. Proceso de quiebra, decís. La convocatoria, que es el remedio previo en el que el juez intenta, a través de instrumentos que le da la ley, evitar la quiebra de la empresa. El acuerdo de Macri con el Fondo nos dejó un síndico de nuestra economía. La verdad es que no tomar conciencia de eso. Después vino la pandemia. 10 puntos de caída del producto. Después vino la sequía. Perdimos el 25% de las exportaciones. Esto es como que vos planificás acá que vas a Turismo City y vas a tener 10 publicidades. Gran empresa. Y de golpe te llaman el día que arrancás, te los contrataste a ellos y te dicen, no, mirá, de 10 vas a tener 7 y media. Y vos decís, no, pero pará, porque yo calculé el gasto de... Bueno, tenés que empezar a administrar las importaciones, tenés que empezar a administrar los pagos. Y además que la sociedad no sienta en el nivel de actividad de la crisis. Es una tarea súper difícil que además combinada con la tarea de ser candidato es súper, súper agotadora. Pero me parece que vale la pena. Vale la pena, primero, porque nosotros le tenemos que devolver la esperanza a aquellos que en el 19 nos votaron y sintieron que no nos alcanzó porque le tenemos que devolver la confianza a aquellos que todos los días invierten y generan trabajo en la Argentina porque tenemos la responsabilidad de cuidar cosas, de cuidar las becas de los pibes como te decía antes, de cuidar el derecho a la notebook, de cuidar al Estado invirtiendo en Internet para que haya de alguna manera red de fibra en todos lados, de cuidar la tasa subsidiada en los créditos para pibes y monotributistas porque eso es aumentar la capacidad instalada de producción y generar más trabajo en la Argentina. Me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar todo eso, de cuidar el programa de medicamentos de los jubilados. Digamos, estos tipos dicen libremente vamos a cortar el programa de medicamentos, es el 20% de la canasta del jubilado el programa de medicamentos y dicen libremente que lo van a cortar. Ya recortaron el 13 alguna vez con lo cual no es que no son capaces de hacerlo. Ya cambiaron la fórmula una vez. Me parece que eso nos pone frente a una responsabilidad enorme que la tenemos que cumplir y que yo la tengo que cumplir con alegría y con mucho esfuerzo. ¿Cómo se compatibiliza o cómo administras incluso la observación? Yo lo que veo frente a los resultados también gubernamentales que hay, vos asumís igual en un momento concreto ¿no? Obviamente. Pero existe como esta cosa de decir lo que no se puede no hablar en la Argentina es de inflación. Venimos con un acumulado inflacionario que es... Absolutamente. Y te diría que caída de ingreso o pérdida de poder adquisitivo más inflación son el desafío más importante que tenemos para los próximos 12 meses. ahora vos para hablar de inflación tenés que mirar el estado de tus reservas porque la credibilidad de tu moneda depende de cuánto tenés para respaldarla y nosotros tenemos un problema que es que digamos entre los pagos al fondo y la caída de ingresos por la sequía que es caída de recaudación por un lado porque no te pagan derechos de exportación pero es sobre todo caída de acumulación de respaldo para tu moneda es digamos esa pérdida de valor de la moneda es lo que de alguna manera te genera un efecto inflacionario. El 2024 Argentina va a exportar 13.000 parra 14.000 millones de dólares más en materia energética que venimos de menos 7 ¿no? Este año ya ahorramos 1900 palos en el primer semestre vamos a estar ahorrando otro tanto en el segundo semestre porque además la terminación del gasoducto fue importante. Tenés un estimado de 17.000 millones de dólares más de exportaciones porque la sequía termina noviembre ya empieza con una gran cosecha de trigo y además se dio una situación que es que la sequía te generó en términos del suelo una una situación de fertilidad mucho mayor y mucho mejor por acumulación de nutrientes básicamente es el impacto positivo de la sequía no sabía que existía eso ese post sequía hay sí porque se van acumulando todo lo lo que de alguna manera fertiliza y fortalece o mineraliza el suelo se va acumulando más en superficie por la sequía y mejora tu rinde y después vas a tener un crecimiento grande porque entran en marcha José María y Taka Taka que son dos emprendimientos mineros que son enormes en la Argentina así que vas a tener en minería más lo que son el crecimiento de los proyectos de litio vas a tener un crecimiento también de 8 o 9 mil millones de dólares respecto de este año eso te va a fortalecer mucho tus reservas y te va a mejorar dos cosas digamos el valor de tu moneda básicamente te va a servir para bajar la inflación pero además el acceso al crédito de la gente porque el otro gran problema es que la pérdida de credibilidad de tu moneda te genera también la pérdida de credibilidad en largo plazo para tener crédito así que me parece que en ese sentido el año que viene va a ser mucho mejor en lo que es digamos el proceso macro relacionado con la inflación en la micro tenemos que seguir trabajando te pusiste como loquita con este clip ¿eh? ¿por qué no te suscribís a este canal? ¡salute!